Propusimos hacer un payasol por el litoral, por los damnificados de allá, por las inundaciones. Así que bueno, dijimos en esta semana, el lunes, martes, hablando de lo que es el grupo de payasol, hagamos esto, busquemos un lugar. Así que bueno, nos conectamos más o menos con Defensa Civil para más que nada el lugar, que estamos en la Sala Mayo. Y bueno, la idea era recolectar en la semana cada uno de los payas en su casa, de sus vecinos. Cuando Nacho puso su lugar donde trabaja, en un estacionamiento en calle Carbó, y bueno, poder recolectar todo lo que se pueda de elementos de higiene, de limpieza, alimentos no precederos, ropa de cama, colchones, ropa, calzados, todo digamos para la gente que está afectada y que allá realmente se les mojó todo y perdieron todo, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, Nacho, en esta jornada tan calurosa? ¿Ves? Estamos aquí en un lugar muy caluroso, pero la solidaridad hace que se refrigere el día, ¿no? Sí, la verdad que sí, que vengan y den sus donaciones, digamos, te renueva el alma, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que estamos contentos con la convocatoria, han traído de todo, se han acercado a Carbó, al gimnasio también, así que muchos estaban recolectando para traerlos para acá directamente y bueno, ya vamos a empezar medio a acomodar las cosas y a ir separando para ganar tiempo y bueno, esperando a la gente y no más que, por más que haga calor, vamos a estar acá nosotros.